hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a analizar funciones polinómicas en primer lugar vamos a factorizarla para hacer más fácil las raíces fíjate acá vamos con el primero x cubo x cubo más 3 x cuadrado menos x menos 3 que te parece si lo convertimos en una factorización por grupos x cubo más 3 x cuadrado y acá ponemos menos y que nos quede x más 3 total este menos le cambia el signo a los dos acá tenemos factor común 3 perdón factor común x cuadrado y nos queda x cubo dividido x cuadrado nos queda x y 3 x cuadrado dividido x cuadrado nos queda 3 y acá nada acá no podemos hacer nada porque no es factor común pero fijate que en estos dos términos nos quedó factor común x más 3 y nos queda x más 3 primero multiplica x cuadrado y acá multiplica aquí a menos 1 y x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrado nos queda x más 3 por x más 1 y por x menos 1 bueno si vos querés hallar las raíces de esta función polinómica lo que tenés que hacer es pensar bajo qué condiciones esta función da ciego claro como eso habla de una multiplicación en lugar de como era antes de una suma en la resta es más fácil porque yo digo o este paréntesis vale 0 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 cosa que puedo sacar mentalmente mira si este paréntesis vale 0 es porque x vale menos 3 claro vos pensá que menos si esto da 0 no importa cuanto valga el resto 0 multiplicado lo que venga a 0 si x vale menos 1 ocurre lo mismo si x vale menos 1 el segundo paréntesis es 0 0 multiplicado lo que venga a 0 y si x vale 1 bueno ahí tenemos las tres raíces ¿no? ahora vamos a la gráfica bueno vamos a ir tirando la gráfica ya tenemos las raíces ¿no? a ver gente gente linda vamos a poner acá los ejes x y y vamos a hacer la gráfica por supuesto en forma aproximada ¿no? bueno hay una cosa importante fijate vos la ordenada al origen donde la función corta al eje de las y eso ocurre cuando x es 0 cuando x es 0 este término este y este da 0 y da menos 3 por acá ¿no? por acá después al eje de las x lo corta en menos 3 en menos 1 y también en 1 o sea que es fácil darse cuenta que la gráfica va a ser así ¿eh? va a pasar por aquí por el 1 luego por el menos 1 tendrá que pegar la vuelta y pasar por el menos 3 este es menos 3 y irse a menos infinito bueno fíjate que la función se va a infinito cuando x tiende a infinito y se va a menos infinito cuando x tiende a menos infinito eso es porque es de grado impar y además tiene el coeficiente cuadrático el coeficiente principal positivo ¿eh? esto es típico de ese tipo de funciones bueno vamos a analizar a ver la positividad y la negatividad de la función fíjate que vas a tener intervalos que van de menos infinito a menos 3 de menos 3 a menos 1 y de menos 1 a 1 bueno fíjate como en esos intervalos como se comportan los distintos factores fíjate x más 3 x más 3 dentro de este intervalo que va de menos infinito a menos 3 x más 3 bueno voy a correr un cachito acá al menos 3 para que me dé más espacio ahí está dentro de este intervalo donde x es más chico que menos 3 ¿no? menos 4, menos 5, menos 6 esto da negativo ¿no? da negativo fíjate dentro del intervalo de menos 3 a menos 1 claro de menos 3 a menos 1 ¿quién podría ser x? por ejemplo menos 2 y esto da positivo ¿eh? fíjate de menos 1 a 1 ¿eh? de menos 1 a 1 ¿cómo te da esto? bueno esto te da de menos 1 a 1 este ponele que se yo 0 te da positivo ¿eh? bueno solamente da negativo para valores más pequeños que menos 3 de menos 3 para abajo el otro factor x más 1 claro en el intervalo que va de menos infinito a menos 3 claro este x ¿cuánto puede valer? no sé menos 3 menos 2 va a dar negativo siempre bueno en este intervalo que va de menos 3 a menos 1 ¿cuánto puede valer x? ¿qué sé yo? menos 2 ponele menos 2 más 1 te da negativo y en este intervalo que va de menos 1 a 1 bueno suponete ¿qué sé yo? que x puede valer 0 0,1 0,1 bueno la cuestión es que sumado con 1 da positivo ¿eh? y por último este x menos 1 x menos 1 en este intervalo en este intervalo da negativo ¿no? porque fíjate cualquier número que tomes entre menos infinito a menos 3 le restas 1 te da negativo bueno acá entre menos 3 y menos 1 lo mismo ¿no? o sea ¿qué puedes tomar? que sea menos 2 ponele o cualquier número parecido que esté dentro de este intervalo y hace que x menos 1 dé negativo y por último fíjate como en el intervalo de menos 1 a 1 ¿qué sé yo? ponele que sea valor 0 a la x esto da negativo bueno y nos quedó de 1 a infinito bueno de 1 a infinito fíjate que x más 3 va a dar positivo ¿no? cualquier número que tomes de x más 3 va a dar positivo estamos de 1 en adelante acá también va a dar positivo y acá cualquier número que tome de 1 en adelante también va a dar positivo bueno claro que esto es una cuenta de multiplicar porque está escrito acá ¿ves? entonces de menos infinito a menos 3 ¿ves? fíjate menos por menos te da más por menos menos quiere decir que la función es negativa en el intervalo que va de menos infinito a menos 3 es negativa eso es lo que llamamos c menos ¿ves? es desde menos infinito hasta menos 3 conjunto de negatividad después acá de menos 3 a menos 1 fíjate que da positiva la función ¿ves? de menos 3 a menos 1 da más por menos menos y por menos más da positiva ¿eh? o sea que en el conjunto de positividad vamos a incluir al el intervalo que va de menos 3 a menos 1 bueno sigamos de menos 1 a 1 esto lo voy a hacer en este ejercicio nada más realmente no tiene mucho sentido es más fácil ver la gráfica y darse cuenta bueno sigamos de menos 1 a 1 de menos 1 a 1 fíjate que tenés más por más más por menos menos negativa es claro negativa la función de menos 1 a 1 es negativa o sea que al conjunto de negatividad ya le podemos agregar el intervalo que va de menos 1 a 1 y luego fíjate que de 1 en adelante tenés más por más por más te va a dar positiva la función claro que sí claro que es positiva lo ponemos en el conjunto de positividad de 1 en adelante hasta el infinito y ahí tenemos los signos de la función de menos infinito hasta más infinito bueno vamos con la siguiente vamos con la siguiente vamos a hacerlo más sencillo ahora porque no voy a hacer de nuevo este cuadrito que la verdad que no tiene mucho sentido para mí pero bueno vamos a lo más sencillo acá tengo x cubo más 2x cuadrado ¿no? puedo sacar puedo agruparlo x cubo más 2x cuadrado en busca de las raíces ¿no? y acá pone al menos x más 2 acá saca el factor común x cuadrado y me va a quedar x más 2 y acá puedo sacar el factor común nada nada no hay factor común bueno tenemos ax más 2 que multiplica a x cuadrado menos 1 bueno esto es x más 2 por x menos 1 y por x más 1 bueno acá se están viendo las tres raíces gente linda cualquier paréntesis que valga 0 hace que todo de 0 una raíz ¿quién es? menos 2 la otra porque hace que menos 2 más 2 es 0 la otra raíz ¿quién es? 1 1 y la otra raíz ¿quién es? menos 1 bueno dicho esto la ordenada de origen es menos 2 fíjate que cuando x vale 0 todo da 0 da menos 2 directamente te voy a hacer la gráfica y te voy a mostrar en la gráfica los intervalos de positividad y de negatividad a ver para acá corta en menos 2 al eje y al eje y se lo corta en menos 2 ¿y dónde se corta al eje x? al eje x se lo corta en menos 2 en menos 1 y en 1 bueno claro la función pasa por acá de acá se va a ir a 2 de al infinito positivo acá tendrá que pasar por acá pegar la vuelta y irse al infinito negativo típico de una función de grado impar que tenga coeficiente positivo principal se va a menos infinito cuando x tiende a infinito se va al infinito cuando x tiende a infinito acá tenemos el menos 2 el menos 1 y el 1 bueno fíjate la positividad ¿cuándo es positiva? esta es positiva de menos 2 a menos 1 en ese intervalo de menos 2 a menos 1 es positiva y luego también es positiva de 1 a infinito ¿y cuándo es negativa la función? bueno la función es negativa fíjate acá acá es negativa ¿ves? de menos infinito está a menos 2 ¿cuándo vuelve a ser negativa? de menos 1 a 1 podéis hacer también la tablita que hice antes pero la verdad que es re impráctica esa tabla bueno y ahí quedó la gráfica los intervalos en que es positiva los intervalos en que es negativa y bueno la función analizada gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas al whatsapp como siempre nos vemos en el próximo video chao, chao 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 ¡Gracias!